Cuauhtamooor, queee, cuauhtetooor Estadoso Ya es momento de levantarse, por favor, Tiago ¿Eh? Estamos durmiendo como los viejos tiempos cuando teníamos 3 años, ¿no? Sí, sí Eres el mejor compañero para dormir Sí No, también es frenoso Mejor no digo nada Aquí amaneció Uy, qué bonito la playa ahí enfrente Ya se nos está acabando nuestro road trip Lo hemos disfrutado mucho Era como un viaje más introspectivo Ya que en mucho tiempo no hemos convivido tan intenso como lo hemos hecho aquí Solo nosotros dos, como en los viejos tiempos Y es que desde que yo me fui de Europa no he vuelto a convivir con mi hermanito Entonces en este viaje que ha sido su primera estadía en México lo hemos querido disfrutar al máximo Nos vamos a ir a un lugar mágico Que me gusta ir en esta mañana para despertar A ese lugar siempre hay que ir en la mañana Bueno, se puede ir también luego, pero pega mejor el sol en la mañana ¿No, Tiago? Es mi entrenador personal, trae ahí el reloj Como entrenador de personal Como entrenador de personal ¿Cuántas calorías quemamos ahorita mismo? En los 100 metros, a ver De ahí aquí, 2,200 No, ¿cuántos pasos dimos? El marcador de pasos y todo, ¿no? Sí, muy profesional Es que Tiago se sorprendió de mi gordura Y pues yo luego también me sorprendo Porque aquí en México Pues es normal engordar durante los días festivos Y luego ya a intentar adelgazar Pero está difícil el asunto Entonces qué bueno que Tiago también me está echando caña Qué bueno que Tiago también está gordo O engordas, o engordamos juntos o adelgazamos juntos La Reserva Arqueológica de Punta Cometa Este lugar es mágico y muy alternativo Me gusta mismo este baile De gente, de clima y de ambientazo que tenemos en esta zona La Reserva Arqueológica de Punta Cometa 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 al lugar donde fuimos felices. Hay muchos lugares aún por conocer en México, pero esos lugares fueron los que más recorrimos. Ya, Tiago está ahí bajando. Piedra, 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 cuidado por aquí. Cuidado con los acantilados, eh. Esto sí que es pago y grosso. Eso. ¿Cómo ves? Está bonito esto, ¿viste? Fija bonito, eh. Se carga las pilas. Se escucha fuerte, eh. Las bolas. No sé si va a ser una buena idea nadar aquí. Hola. Está impresionante, ¿no? Estamos caminando aquí sobre un hilo dental casi y aquí abajo están los acantilados y el mar bien fuerte, eh. Mejor no. Mejor no ahí, eh. Está intenso el asunto. Déjame peino aquí. Y aquí es donde mucha gente viene a ver el atardecer. Ahí está amaneciendo y por aquí luego va atardeciendo. Ese es el punto del cual se puede ver perfectamente tanto el amanecer como el atardecer. Y donde queremos ir es ahí abajo, pero no sé cómo bajar. ¿Cómo bajamos? Eso es una buena pregunta. Ahí hay unas chicas, ¿no? Yo creo que es el otro lado, Thiago. Creo que se baja por acá y ahí abajo llegamos. Al Yacuzzi Natural. Lo llaman aquí. Tranquilo Power Ranger, eh. Es el camino ahí, ¿sí o no? Parece calmo, ¿no, Thiago? Pero por ahí entra... ¡Bam! Todo el aloleaje. Mejor entramos por allá. No, hay un split entre las rocas. Uy. ¿Cómo ves tú, Thiago? ¿Quieres entrar? Pues nada más a refrescarnos, ¿no? Porque hoy día sí que está fuerte la corriente, ven esto. Thiago, ya te vas a meter. Está difícil con la cámara, eh. Oh, qué rico. Yacuzzi, por favor. ¿Te tira fuerte la corriente ahí? Pues cuando sale un poquito, aquí está bien todavía. Aquí está bien, ¿verdad? Mira cómo se succiona todo así hacia adentro. ¿Sí te succiona? Sí, sí. ¿Qué? Lo sientes bastante cuando va. Sí, porque ya estás casi descubierto. Pero tienes esta roca, ¿sabes? Y puedes sujetarte. Escucha mismo cuando vienes. ¡Uff! Cómo choca contra eso que está ahí. ¡Epa! ¡Deja! ¡Deja! ¡Uey! Fue tranquila, ¿no? Sí. Fue claro, con la cámara está un poco más difícil. ¡Oh! ¡Uy! Qué rico. Pero voy a guardarla Se ve como un trapo Una alga así Mejor la guardamos la cámara porque no se es Se nos está mojando un buen Ya nos estamos alejando De nuestra bella costa Oaxaqueña, estamos subiendo Un tramo tremendo Rumbo a Oaxaca Lugar muy importante Que también Tiago tiene que conocer Pero también se nos están acabando los días Ya se va a regresar Tiene que agarrar el vuelo desde la Ciudad de México Ojalá llegamos hoy día a Oaxaca Porque mañana tenemos que llegar A Ciudad de México El perro, cuidado, perro, perriño Otro nivel aquí de manejar, ¿no? Otro perro, perro Cuidado, eso No te mareas Está difícil Estoy bien mareado Si manejaste noble, pero Esta es una calle Curveada al máximo nivel Tú no estás mareando Sí Siento un poco Pero nada Seguimos dándole Seguimos dándole Ya finalmente estamos llegando Justito para ver los últimos rayos de sol Está espectacular, ¿no? No tenemos aún un hospedaje La cumbra me gustó mucho Yo conozco esa camioneta ahí, Tiago ¿Sí? ¿Quieres que pare? Sí, ve, acércate ahí Mira, sí, métete Mira Es de ellos, son ellos Son los mundos Hola Hola ¿Qué vi la camioneta? ¿Qué hacéis? ¿Qué? ¿Cómo te vayas? ¿Eh? ¿Cómo te vayas? Como te vayas? ¿Por qué no va Maraluz aquí? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿De qué haces aquí? No, pasé ¿Qué pasa, hermano? Yo dije, a mí dice mi amigo Oye, mira esta Que chula camioneta Yo digo, wow, wow Mira, yo la conozco Ayer estuvimos en Mazunte. ¿Ah, sí? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¡Ah, estamos en Mazunte! Yo también, mira, ese es mi hermano. Tiago, qué camionetazo, mirenlo. ¿Por qué vienes con pantalón corto, hermano, corta? Pues de Mazunte. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Y vienes hoy? ¿Viste allá? Sí, sí, sí. ¿Y ayer estabas en Mazunte? Sí. No jodas. Pues no te escribí porque dije, no están. ¿Y este es el camping de vosotros? Sí. Sí, la calle. ¿Esta? Muy bien. ¿Cuánto les cobran? Dos. Dos pesos. Oigan, fue una coincidencia bien bonita ver a los mundos ahorita mismo. Allá. Ellos ya tienen un lugar donde dormir. Nosotros aún tenemos que buscar nuestro lugar. Pero ya quedamos para mañana. Voy a ver si aquí tienen espacio. ¿Te sientes frío? Vienes de Mazunte. Ahora llego aquí. Uy, uy, uy. Está frío, ¿no? Sí. ¿Lo trae? Esto está bien. Ahorita les traigo unas cobijas por el frío. Perfecto. Sí, sí. Ahorita está así, así, nomás, ya nomás. ¿Qué venimos de Mazunte? Ah, no, no, no. Ahí es calor. Es que uno no imagina de que dónde va a ser frío, ¿no? Y tres horas, pam, ¿no? Sí, sí, sí. Pero hay muchas, por ejemplo, extranjeros así que luego llegan. Sí. Por ejemplo, las muchachas, a veces en traje de baño llegan y tal frío. ¿Qué estás viendo, eh? Pues estamos a 2,365 metros. A ver, 2,300. ¿Y qué sientes? ¿La altura o es muy diferente? Pues es diferente, tal vez, porque venimos también del nivel del mar, ¿no? Y sientes siempre algo así, como en la cabeza, así. Como si estuviéramos escalando, ¿no? Eh, un poco eso. Pero está bien porque podemos estrenar nuestras chamarras de nuevo. Y ir a comer algo que estamos bien hambrientos. Gracias. Nos recomendaron mucho venir aquí a comer la pasta. ¿Ven qué grande es esto? Mmm. Yo lo pedí un poco más cremoso. ¿Tú qué pediste? ¿Ciciliana? ¿Ciciliana? Sí. Ya estamos en nuestra caballita. Hace mucho frío. Tenemos como 6 capas. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Sí, pues yo me duermo con la chafarra también. Tío, ya se quedó dormido. El plato estaba bien rico. Estoy bien cachetón ya. Voy a descansar. Que mañana toca madrugar. Buenos días. Ya estamos listos para arrancar. Tiago, ¿estás en el baño? Sí. ¿Qué estás haciendo? Entró el mal de Moctezuma. Este. Aquí en México se dice, a los que llegan por primera vez a México, le llega la venganza de Moctezuma. A través del estómago. ¿Estás bien? Sí. Y está en plena venganza. Y tenemos que hacer un trayecto muy largo en camioneta. No sé qué fue lo de ayer. Igual la pasta, no lo sé. ¿Quieres moverte o no? Siento que me estás contagiando. Vamos a dar una pequeña vuelta. San José del Pacífico. ¿Cómo vas con tu estómago? Bien, mejor ahora. ¿Mejor? Como quiera aquí hay muchos baños. Por acá y por allá abajo también. Vamos a ver si también se despertaron aquí la familia de los mundos que estuvieron acampando por allá. Buenos días. Sí se siente la altura, ¿no? ¿Estamos a cuánto dice tu reloj? Dos mil cuatrocientos. Dos mil cuatrocientos, ¿ya? Ya están desayunando. Buenos días. ¿Cómo van? ¿Cómo van? ¿Está bien? ¿Qué tal? ¿Qué desayuno de campeones, eh? A él le dio una diarrea ahora, un vomito toda la noche. ¿Un cafelito? ¿Para limpiar? ¿Qué desayuno todavía? Un té, tal vez. No sé si soy hipocondriaco, pero toda la noche, escuchándolo, tal, estoy como que con ganas de vomitar, ¿no? Un tecito. ¿Cómo te sientes? ¿Te hizo bien el té? Mucho mejor. ¿Sí? ¿De mis por ahí interesantes? ¿Ese qué es? La puerta de los gatos. La puerta de los gatos. Mira, pensadnos en eso, ¿eh? Aquí entran y salen y van al motor. Cuando les persiguen los perros, se esconden en el motor y entran. Ah, mira, por ahí tienen el paso, ¿eh? Ves pillando ideas, Demi. Ves pillando ideas. Eso. Es re pro, ¿eh? Yo manejo, yo edito, yo grabo. Yo edito, es un sencillo. Le agarró a estos ciclistas en la calle, ¿eh? ¡La nueva modalidad! Sí. Pero hay una historia muy curiosa con él. Bueno, con los dos ciclistas, pero con él en especial, el Santi. Nosotros los conocemos virtualmente desde hace... El Mundial Rusia. Febrero. Febrero 2018. 2018. Que nos escribió en Warm Shower que buscaba hospedaje. Yo ya estaba en México. Y estaba él en Suiza buscando hospedaje. Y decía, oye, ¿tú conoces a alguien? Suiza está re caro. No tengo donde dormir. Y le dijo, bueno, voy a preguntar a mi padre. A ver qué animado está, ¿no? Y ya mi padre, claro que sí, lo recibió. ¿Te quedaste cuántas? Me quedé dos noches. Dos noches con mi padre. Desde la barriguera, sí. Ahí está, para Demi y Nancy. Así le quisiera ver mi hijo. ¿Ah, sí? ¿Eh? Se va ahí pronto. España Mundial. Esa. Bueno, un gusto. Así que nada, seguiremos con el rumbo. Yo te deseo lo mejor. Mil gracias. Y que disfrutes de tu viaje, oye. Gracias. Así que seguimos. Chao, chao. Y nunca nos vimos en persona. Nunca nos vimos. Nunca. Y ayer que llegamos aquí en la noche, me ve. Y yo le veo y digo, no manches. ¿Qué haces aquí? Sí, y está dando la vuelta también en su bicicleta. La vuelta a Oaxaca. Él es de Argentina. Entonces, puras coincidencias bonitas aquí en San José del Pacífico. ¿Qué tal México hasta ahora? Hermoso, hermoso. Sí, ¿verdad? Sí, para darle vuelta y vuelta. Ya al final no dimos ninguna vuelta. Tiago está reseteado con el remedio casero. Coca-Cola, gallinas marías. ¿Ya te estás sintiendo mejor? Sí, creo que es la combinación perfecta para curar esto. Sí, ¿verdad? Poco a poco. Vamos a ver si vamos a Oaxaca. Mañana ya tenemos que estar en la Ciudad de México. Tenemos que entregar la camioneta. Entonces, estamos poco apurados. Llegamos a Oaxaca. Tiago, ya se siente un poco mejor, más o menos. ¿No? ¿Mucho mejor? Sí, ya descargaste un buen. No sé. Tuve que ser el pacote completo. Pero no podíamos irnos sin pasar por Oaxaca. Ahorita estamos viendo que hay como una ceremonia nupcial adentro de la catedral. Tardan como una hora en salir, pero ya la gente está lista aquí con los tambores, con los instrumentos, con la calenda para recibir a los novios. Entonces, vamos a hacer tiempo para recibir a los nuevos y luego vemos si ya arrancamos para continuar rumbo a la Ciudad de México, porque estamos muy apretados de tiempo. ¿Recho viene? ¿Recho? ¿Para probar? ¿De cuál? ¿Mediano o grande? No lo sé. Tú escógelo. Nunca lo probé. Nunca perdé. Pero es que... Con sal y limón. ¿Sal y limón? ¿Con chile? O sea, ¿qué se le echa ahora? Nada, así no me voy a venir preparado. ¿Y ese tiene sal y limón? Le sal y limón y ese es con chile. Muy fuerte. Es fuerte, ¿no? Pero está bien. ¿Quieres el mío? Quiero probar de alto y si tiene... ¿Tiene chile? Chile. Sí, ¿prueba? No, yo tengo con el mío. Este es del chile. Se nota. El chile, lo notas. Sí. ¿Es que? ¿De verdad? Es bueno, mira, yo también te acompaño. No, no fue de eso. ¿Yo? Toma, tú cómelo. ¿Sí? Tú me es calcito, entonces me imagino que todavía es mejor. Sí. O sea, me está bien. Me gusta, sí. Más del chile. El limón también está bien. ¿Cuál te gusta más? El chile. ¿Has de finchas? ¿Cuál? Tienes que probar este quesillo, que es como la mozzarella. Te lo envuelven. Pedimos un pedazo. Sí. ¿Qué? Doble crema. Doble crema. Parece como en Italia, ¿no? ¿Este qué? Descremado. Está rico. Con leche entera. Wow. Bueno, ¿ves? Este es peligro. Mira, así vamos paseando, sacamos unas cuerdas y vamos caminando y comiendo. De 425 gramos. Ahí está bien. Sí, perfecto, ya, uno cada uno. Así lo vamos comiendo ya. La bolsa en el cuero, lo mete un trastecito, trae queso seco. Gracias. No, a ti. Este lo puedo guardar así. Salud. 360. ¿Cuánto? Está bueno, ¿eh? Nosotros somos bien queseros, ¿eh? Sí. A mí me encanta el queso. Este es como en Italia. Cuando extraño Italia, ¿qué con esto tengo? ¿No me gusta una bolsita para echarlo? No, me lo como ahora. No puedes parar. No, ¿eh? Bien fibroso, ¿eh? Sería para hacerlo en Portugal también este queso, ¿no? Los brasileños que conozco ahí lo hacen muy parecido a esto. Le llamo también de su mozarella brasileña. ¿Sí? Es muy parecido a esto. Vamos por el pasillo del húmedo. Pasillo del humo, creo que está por ahí. Creo que por ahí adelante y a la derecha. El pasillo de carnes asadas. Se cargaría sus cubremocas. Aquí tú pides tu carne y te la asan al momento. Mira, ¿ves? Esto es mi playa. Este es mi desodorante. Yo paso por aquí y ya no... Ya está. Ya está. Es muy rica la comida guajequeña. Tazajos, cecina. La carne asada. La clayuda. Mole, rojo, mole negro. Cerisa. Tienes tripas, cosillas, todo lo que quiero. Y se lo meten en una cesta así. Muy bien. Aquí hay varios comedores. Toda la gente viene a comer aquí. Ahorita Tiago se está volviendo loco con los dulces. ¿Qué pediste? Pues dos cold brew. Uno negro y un latte. Le pedimos un polvo. A ese monito, ¿no? Que ahí estaba haciendo ojos desde ahí afuera, ¿verdad? Allá ya empezó la fiesta. Justito para comernos el dulce. Qué buen tiempo pillamos. Ahí fue mi calaboda. Y ya mañana toca continuar. ¡Gracias! 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 Los colores aquí en Oaxaca son increíbles. Que hacen combinaciones que no me imaginaba que se quedaría bien. Como esto, por ejemplo, aquí. Pero es increíble. El violeta con el azul, con el verde. Sí, increíble. Y con el rojo allá. Le da mucha vida a la ciudad, ¿no? Me encanta bajar. Qué hermoso. Tantos colores, los centrales. Aquí ya están como pintando sus propios alegrímejes. Tienen como un taller gratuito. ¿Tú quieres llevarte uno, verdad? Sí, quiero mucho. Me gusta un montón. ¿Cómo lo vas a llevar? Pues no sé. Esa es la parte difícil, ¿no? Está muy bonito también, ¿no? Está increíble. Y este también. ¿Estás satisfecho con tu compra? Muy satisfecho. ¿Por qué el jabalín? Tiene un significado. No podemos hablar. Ya es hora de dormir. Hemos dado una buena vuelta por Oaxaca probando diferentes tipos de mezcales. Ya que Tiago es un catador de vinos. Muy bueno. Tiene su propia cerveza en Portugal. Pero más al respecto, en otro momento les estaremos enseñando. Tiago, ¿tú estás durmiendo? ¿Tú estás durmiendo? Sí, aquí estoy. ¿Puedo subir? Son muchas camas, ¿no? Sí. Bueno, que descanses mañana largo viaje, ¿vale? Buenas noches. ¿Siecen o de Kotzak? No, pero Kotzak. No, 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 no. No, no. No, no, no. ¿Siecen un poco más de la Gestión de Kotzak? ¿Siecen un poco más? ¿Siecen un poco más? Presse, presse.